Hola familia hermosa, ¿cómo están? Hoy ya estamos en mitad de semana, ya es miércoles y llegó el momento de hacer nuestro entrenamiento emocional y mental que lo vamos a hacer muy coherente y alineado con la tarea del arcángel Uriel entonces hoy lo que vamos a hacer es trabajar nuestro nivel de fuego a través de la respiración y comandos o secuencias mentales entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a empezar a repetir yo soy la capacidad de centrar mi emoción en coherencia, paz, amor y armonía en conexión con mis sueños, deseos, anhelos y propósitos vamos a estar repitiendo ese comando mientras hacemos la siguiente respiración inhalamos sostenemos cambiamos exhalamos por la otra fosa y vamos a hacer ese ejercicio alrededor de 20 minutos si es posible para que de esa manera nuestros hemisferios se equilibren y generemos un nivel de paz interior de unificación y de armonía feliz resto de mañana para todos y todas Dios los bendiga chao 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 que